La oposición interpretó la ausencia de Colombia en el debate en que la OEA censuró su persecución a periodistas políticos, religiosos y defensores de derechos humanos en Nicaragua como un apoyo tácito a su régimen. Juan Fernando Barona. Mónica, el nuevo embajador, el exmagistrado Luis Ernesto Vargas explicó que no podría hacerlo porque aún no se ha posicionado el cargo y por lo tanto Colombia hoy no tiene embajador titular que pueda exponer la posición del nuevo gobierno. El pasado viernes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, realizó una sesión extraordinaria para analizar la situación que están viviendo las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación bajo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. En la reunión, 27 países votaron a favor el acta que condena la crisis en el país centroamericano. Tenemos que denunciar que el régimen ha cancelado cerca de 1.380 ONG en los últimos tres años y medio. Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua. A pesar de que la votación fue casi unánime, llamó la atención que uno de los ausentes en esta sesión fue Colombia, que no participó de ella y tampoco se conoció el motivo de su inasistencia. ¿Tenemos enfrentado a alguien de Colombia? No, no hay nadie. Colombia es absente. Esto generó una polémica en el país debido a que a pesar de que el gobierno Petro lleva una semana, el mandatario ya designó a Luis Ernesto Vargas como embajador de Colombia ante la OEA y según analistas internacionales, debió participar en la reunión. Es incomprensible la actitud del gobierno en la OEA al convertirse en el único país que junto con Nicaragua decidieron abstenerse de votar la resolución con base en la cual la OEA censuraba y sancionaba a Nicaragua. Para el profesor de la Universidad del Rosario y ex asesor de UNASUR, Mauricio Jaramillo, hay dos explicaciones por las que el gobierno colombiano no participó de la sesión. La primera, porque el embajador Vargas no ha sido posesionado y la segunda, porque... Muy seguramente se haría para allanar el camino frente a una negociación con Nicaragua por el tema de los raizales, tal como lo sugirió la Corte Internacional de Justicia. De hecho, el nuevo embajador aseguró que la ausencia de Colombia en la sesión se debió a que no hay un embajador en funciones. Alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos, no hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones. Para el abogado experto Bejarano, no hay justificación para que Colombia apoye la dictadura de Ortega en Nicaragua. Todo hace indicar que es equivocado aliarse con Nicaragua para estos fines, tanto más, cuanto que Nicaragua se va a retirar de la OEA muy pronto. Por el momento, el gobierno Petro no ha aclarado si la ausencia del país se debe a que no se ha posesionado el nuevo embajador ante la OEA. Sin embargo, los opositores del nuevo gobierno aseguraron que es una señal del apoyo que le daría a la dictadura en Nicaragua.